Muy chiquita, hecha entre tres personas, Alma, Eleonora, que son las dos chicas actrices, y yo. Así que la película es una hormiguita al lado de otras pelis, ¿no? Un esfuerzo, un esfuerzo. Primero contame un poco sobre el argumento, porque es la historia de Miki. De Kimby. Kimby. Kimby es la protagonista, interpretado por Alma Catira Sánchez. Y Kimby es una chica trans que llega a la ciudad de Buenos Aires en busca de un trabajo mejor, o un trabajo de verdad. Y se la va rebuscando con pequeños emprendimientos itinerantes, y venden el tren, las inmediaciones de retiro. Y un poco ejemplifica la vida de muchas chicas trans que llevan quizás a la ciudad, o que son de la ciudad, y que no encuentran un lugar en la inclusión laboral y social, ¿no? Creo que mi idea fue un poco mostrar o visibilizar sin estigmatizar también, ¿no? A veces el lugar común es poner un lugar de la víctima o la estigmatización a las chicas, y mi idea era mostrar ese otro lado, ¿no? Los problemas del amor, la supervivencia diaria, pero también todo el costado poético que tiene Kimby. Por ejemplo, la película tiene varios temas musicales, todos compuestos por Alma. Ah, mirá qué bueno. Me ha gustado mucho la música y no sabía dónde era. Sí, Alma compuso todo, ella es cantautora, y también se la rebusca, ¿no? Es un poco que Kimby sintetiza la vida de un montón de chicas. Sí, sí, seguro. Y a veces, por más que algunas tengan oportunidades, ¿no? De formarse académicamente, de hecho Alma es politóloga, es trabajadora social, sin embargo le cuesta todavía. O sea, tiene formación académica. Formación académica, sí, de excelente. Y así solo no consigue trabajo. Ella es docente, pero, ¿no? Uno... El trabajo formal que ella quiere, el de la película de Aprender no lo consigue. En la película, bueno, no voy a contar el final, ¿no? Pero es como una fábula linda de lo que es también la lucha, ¿no? Ella en un momento dice, aunque todos días me dé la cabeza donde trabaja para ella, yo sigo adelante. Claro, sí, 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 ese es el personaje. Pero en la vida real ella sí tiene trabajo. Sí, sí, ella tiene trabajo. Trabaja como docente en el bachillerato de Muchaceti. Ah, mirá qué bueno. Así que, pero bueno, sin embargo para llegar a su trabajo como docente le costó un montón, ¿no? Porque la vida real es trans. Sí, ella es una chica trans. Ah, me había dado la duda después en un momento. Sí, sí, ella es una chica trans. Ajá. Es muy difícil, si realmente, conseguir un espacio para seres humanos, normales, con otras condiciones sexuales. Pero no pensé que era tan difícil, que uno no se da cuenta. Sí, yo creo, además, ahí, más allá de, bueno, que la ley de identidad de género posibilitó no solamente tener el DNI, sino un reconocimiento a nivel social. Sin embargo, la sociedad está en una tabla de prejuicios, ¿no? Sí, pero el DNI lo podés conseguir, podés por ley, perfecto. El problema es esto que decís vos, que alguien en una empresa sepa de este cambio de género y hay que ver y te acepta. Claro, tal cual, tal cual. Sí, es, yo creo que con los años... Vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo. También parece que estas películas pueden ayudar a ver de otra manera, ¿no? Sí, sí. La demática, que no solamente... Bueno, a veces la estigmatización tiene que ver con la cuestión del trabajo o la genitalidad. Bueno, mi idea era como escorrerme de todo eso y mostrar que hay un lado poético también en la vida, ¿no? A pesar de, a veces, no tener todas las posibilidades de salir adelante como uno desearía. Claro, porque acá lo que vemos en la película es una Kimby que sale todos los días a vender al tren y come en la calle un sanguchito. Y después tiene una amiga que vive con... que creo que le da alojamiento y le ayuda mucho. Está esperando su gran amor. Y yo decía, también debe ser difícil. Porque está esperando que el otro... que el hombre deje todo por ella. Es duro, porque pasa cualquiera. Tiene que ver con el género y con el... Le pasa a todos. O sea, pasamos las mismas cosas, vivimos lo mismo. Porque hay un montón de mujeres u hombres que también tienen que vender, que también tienen que hacer. No pasa por la condición sexual. Esto es lo que tenemos que rever, me parece, ¿no? Creo que la película logra que la gente piense un poco. Y la amiga, no, María... Sí, Leonora Poletti, que es la amiga de ella que le da este lugar... Que María es el personaje. ¿También es transexual, no? No, no, no. Y, bueno, actúa como un poco de intermediario entre lo que piensa Kimmy y el espectador. Tiene un poco ese rol. Así que, bueno, eso sería como la comografía de la película, ¿no? Son ellas dos, con charlas de por medio. Sí. O sea, de los momentos más toníricos que hay también en la película. Son interesantes cómo se plantean estas problemáticas, ¿no? Diarias, ¿no? Que no tienen que ver con la condición. Sino que... No, 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 claro. A cualquiera. Sí, 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 seguro. ¿Por qué elegí el tema este para filmar? El tema lo conozco por lo mismo trabajando a nivel académico. Escribí una tesis de posgrado de la UBA. Y estudio la inserción laboral de la población trans a partir de la identidad de género. Ah, mirá. Y la tesis todavía no la terminé, pero sí hice la película. Y así conozco a Alma, ¿no? A través del doctor Adrián Gelien, que es un médico del Hospital Durán, que es un referente, digamos, en la materia. Y, bueno, la conocí a Alma y hicimos una amiga. Claro. Y fue una coincidencia inmediata. Apenas le conté el proyecto, o sea, fue un proyecto sin plata, solamente el amor del cine a pulmón. Y ni dudó, le encantó la idea. Así que, y bueno, nos pusimos a filmar a las tres semanas de ella a conocer el proyecto. Y filmamos todo en enero de 2015, con 38 grados de calor. Calor. De morirnos sin plata, aparte. De aparte. Sí, viajando en colectivo, las cámaras. Y nada, fue una experiencia, la verdad que, más allá de la experiencia personal de uno como realizador, está bueno a nivel humano saber que las cosas con esfuerzo también se logran. Sí. Y a pesar de una película chiquita, que tiene una mirada quizás que sale de los cánones que uno espera de una película tradicional, que se puede hacer, por eso que dice, creo que es el mensaje, los esfuerzos se logran las cosas. Claro. Sí, claro, pero cuesta mucho. Cuesta mucho. Quiero hablar un poco de la parte técnica de la película. ¿Estás filmada con la cámara Super 8, con la que estudiábamos cine hace treinta y pico de años? Sí, sí. ¿Tenés una todavía? Sí, yo vengo filmando hace varios años en Super 8. De hecho, abandoné el digital hace más siete años. Y sí, volví al Super 8, o me reencuentro en el Super 8, una forma de reencontrarnos yo con el cine. Me pasaba que el digital me aburría, no le encontraba, no le encontraba el lenguaje, no sé, era una cuestión quizás muy mía, ¿no? Pero como realizadora decía, no, no voy a filmar nunca más y todo sigue haciendo algo en digital. Y me compré una cámara y empecé a filmar cortos. Y cuando tuve la idea de hacer el arco, dije, la hago en Super 8. Es mi lenguaje, es lo que me siento más afín. Sería deshonesto que yo al digital... No, no, me encantó porque tiene todo el sonido de la Super 8. Todo el tiempo, sí. Dije, no, puede ser un recurso, pero de pronto, al final decías que estaba hecho con una Super 8. Y yo pensé que habían desaparecido, porque yo creo que la última que viera, cuando yo la vendí, que estudiaba cine, hace más de treinta años. Sí, hay una interesante escena de Super 8 hoy en día. Era tan linda, era tan linda. Sí, son hermosas. La calidad de la imagen, aunque muchas de las que viven, es muy hermosa. No, la maravilla, sí. Y sí, tengo una cámara que tiene 40 años, más o menos. Claro. Y en el medio de la filmación se rompe esa cámara y tuve que usar otra que no tenía tantas posibilidades técnicas de hacer la película estatua editada en cámara. Sí, eso te voy a preguntar también, sí. Y la otra cámara no tenía cuadro a cuadro, así que tuve que esperar en el medio que me arregló en la otra cámara, así en las apuradas. Y bueno, y logré filmarla así. A estar filmada aparte de forma cronológica, tuve que parar cinco días de filmación, hasta estuve en la otra cámara porque me seguía una escena que era también cuadro a cuadro. Claro. Así que esas fueron también dificultades técnicas, pero bueno, lo valían porque la película, bueno, no valía la pena, claro. ¿Dónde conseguiste película? Acá conseguimos, hay un laboratorio. No sabía. Acá en San Telmo, Arqueiris, que nos provee material a todos los que filmamos Super 8. Ah, mirá qué bueno. Sí, y hay hoy en día una escena bastante dinámica de Super 8, somos muchos filmando. No sabía. Bueno, yo soy parte de un grupo que se llama Club de Super 8, que lo integramos un montón de cineastas como Pablo Pécora, Mastovaca, Jeff Zorrilla, Macarena Corriola, Luján Montes, muchos de ellos ya largos, que vienen filmándose bastante, y nos juntamos cada tanto y organizamos nuestras proyecciones autogestionadas, donde proyectamos en Super 8, sin expandido, en nuestros cortos. O sea, ponen el proyector ese que hace un ruido también, enganchan la película y ponen la sábana blanca, más o menos, o la pared blanca como usábamos en casa. Yo sabés que la última vez que estaba estudiando cine, estaba terminando, tenías que hacer un corto. La cámara yo la tenía, compramos los rollitos, y para mí había que mandarnos a revelar a Alemania. De los cuatro, ellos llegaron dos, y decí que bueno, se dieron aprobado, porque sabían que no era un problema nuestro, y empezamos a filmar ya directamente con VHS. Hace 40 años de esto, ¿no? Treinta y pico de años. Sí. Por eso no pensé que ya no se conseguían. Sí, por cierto, Argentina es una de las pocas ciudades del mundo. Bueno, Buenos Aires que tiene un laboratorio que revela Super 8. Ah, no sabía. A lo mejor surgió después. Y además en blanco y negro que es tan complicado también. Sí. Y nosotros hasta hace dos años podíamos revelar hasta color también. Ah. Ahora el color está discontinuado, pues se descontinuó la película Kodak, color, pero no vamos a ver con el negro igual. Claro, porque Kodak creo que cerró. El rumor que me parece que va a alargar de vuelta a hacer los rollos, a color. Y la verdad que como el filmico no hay. No hay, sí. Lo que vemos en cine todos los días, que lo vemos en DSP, lo vemos, todo lo que vos quieras. Lo ves en DVD, lo ves en internet, pero como la película. Sí, tiene algo inexplicable, no sé. A veces suena hasta tonto, ¿no? Pero tiene algo inexplicable. Hasta el sonido es diferente. Sí, la textura, la piel suena de otra manera. Sí, totalmente. Los colores. Yo soy una romántica del filmico, pero... Sí, hasta la profundidad también. Es otra. Ah, es otra. Es otra. Y se nota mucho. Sí, firmé una escena en un año en retiro que no había luz. Y yo dije, no se va a dar nada. Y se ve. Sí. Una digital se ve visto con un empaste negro. Sí, sí, no me la ha quedado bien. Y es fiel, el filmico, es fiel. El filmico es fabuloso. Sí, es fabuloso. Es una pena que ya no lo use nadie. Ni siquiera los grandes estudios ni las grandes empresas. Pero se nota, los que vemos cine, y a lo mejor pasamos por alguna escuela de cine, cuando las veías en fílmico y pasaban a la televisión, que las pasaban en VHS, en video, se perdía toda la profundidad. La verdad que no era lo mismo. Lo que pasa es que las nuevas generaciones no se dan cuenta de la diferencia. Sí, a mí me han echado de ciro a la variedad. En un festival de cine, algún colega me ha dicho, ay, es muy lindo tu porto, pero lástima está hecho súper ocho. No, al contrario. Y eso hay que rescatarlo porque es maravilloso. Por supuesto que hay unas cámaras digitales que son increíbles la definición que tienen, pero yo hasta el movimiento lo veo distinto. Es distinto. Es distinto. Porque vos fijate que las nuevas películas, la mayoría, el 90%, por no decir todas, tiene el recurso del efecto especial. De esa manera te distraen que no es la misma calidad que antes. Por eso, los que vemos cine de antes, yo estuve el fin de semana viendo películas de Alfred Hitchcock en blanco y negro. No, es una maravilla. Sí, son... Es un director que amo, ¿no? Ya me la sé de memoria, las películas, no le importa, las sigo viendo. Pero vos la ves en eso y decís, es un encanto verlo. Sí, me hermoso. Se nota mucho. Sí. Se nota mucho. Y además es el ruido que hace la Super 8. Sí, sí. Que nunca se pudo sacar. No, hasta igual. Sí, yo digo, es hermoso, es maquinal y hermoso a la vez. Esto, bueno, en la película era un tema, las escenas que yo escondía el celular que tenía y una camarita chiquita, como micrófonos. Te voy a preguntar los micrófonos, porque la escena que están comiendo, ¿estás con sonido directo o lo grabaste y después lo...? Puse un celular escondido atrás de una de las botellas. ¿Ah, y grabaste así con eso? Sí, grabé con eso, sí. Qué fabuloso. Igual quedó registrado el sonido que yo hacía con la cámara, así que dejé como sonido ambiente a la cámara en toda la película. Sí, queda divino, me encanta. Así que quedó de esa manera. Es la única manera que te voy a resolverlo. No, no, me encantó cómo quedaba. Ese sonido queda fabuloso. Y creo que también te transporta a esta cuestión de la proyección. Así que, bueno, lo pude resolver de esa manera. Sí, y toda la edición fue hecha en cámara. En cámara, no hay ningún descarte. Todo, tal cual se reveló, se enfalmó, y está así. O sea, se me oloraron los 22 rollos, pero sin recordar nada, hasta los errores. Ah, no se notan. No los noté, no los noté. No me di cuenta, si me errores, la verdad que no los me di cuenta. Claro, 22 rollos. Te llevo. Hay que empalmar 22 rollos, ¿eh? Sí, lo hice en laboratorio. Me entregaron las tortas y en el orden que yo iba numerando los rollos, y ellos me armaron tres tortas con los 22 rollos. Ah, qué bueno. Y las tengo así. ¿Y allá lo pasaste en filmico? En el centro de computadora de cooperación, no, en digital lo estamos pasando. Ah, tuviste que pasarlo a convertirlo a digital. Sí, hicimos un transfer casero también, que lo hizo uno de los chicos de Club de Super 8, con una cámara muy pequeña, hizo el transfer de la película. Así que, muy artesanal. Ah, qué lindo. No, pero lindo. Lindo la propuesta y el desafío, además, que hace. Bueno, ¿y cómo fue la primera función? Me sorprendió ver gente que no conocía. Que aún no espera la familia, siempre los amigos. Sí, los amigos, los que siempre apoyan y bancan. Y me sorprendió eso, y tuvo bastante discusión, a pesar que yo no tenía un peso para hacer prensa. No, pero creo que el Centro Cultural y Juan Pablo mandan información. Yo de ahí la recibí, de alguno de ellos, sí. Qué bueno. Creo que Juan Pablo la recibo, sí. Sí, y apareció un montón de medios, así que, la verdad que, hasta en Canal 7, todos los medios. Ah, mirá qué bueno. Así que, con sus buenas y malas críticas, por supuesto. No importa. Pero yo reposteo todo en la red. No importa. Bueno, malo, a las mujeres que hablen. Que hablen. Es lo importante. Así que sí, contenta. Y bueno, ahora, los próximos jueves de mayo, van a seguir. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. Ojalá que venga más gente a verlo y se interesen. Sí, seguro. Y es una propuesta de ver otro cine. Un cine distinto, chiquito. Es distinto desde la técnica y una temática interesante. A mí lo que me gusta es que se está abordando mucho este tema en el cine. Yo, cuando miraba la película, la verdad que no me di cuenta que era un trans. Tenía mi gran duda. Y yo dije, no, debe ser una actriz que hace. Y yo dije, pero no puede ser una actriz. Tenía mi duda. Era que es fabuloso. Y me acordaba de dos actrices que vinieron, que hicieron un documental sobre un tema muy similar, Madame Butterfly, y que nos contaban lo que les costaba la vida a ellos. Y el día que estuvieron acá, les dije, la verdad que nada, ustedes me entero de un montón de cosas, porque uno no lo sabe. Y ahora, Julián, te a vos también esto, de que no consiguen trabajo. Que también ellas me decían lo mismo. Como, además eran mendocinas, que es peor todavía. Interesante porque también la gente tiene que saber lo que pasa. Si no nos quedamos con la anécdota nada más. Sí, si no, exactamente, queda en la anécdota o en, como se decía antes, en la estigmatización. Sí, claro. De la condición. Y hay otros problemas que son diarios, ¿no? Bueno, el problema del trabajo es un problema que nos afecta a todos. Pero a veces, con el perjuicio que hay social, no se profundiza aún más. Pero bueno, lo importante es que sean, en lo posible, habiendo leyes que posibiliten avanzar, ¿no? A nivel jurídico. Sí, igual creo que... Para que da un respaldo. Pero ya creo que como están llegando a grandes puestos, los chicos más jóvenes, los que son, los que ya son grandes, pero fueron jóvenes, vivieron con estos cambios. Entonces, va cambiando la mentalidad. Sí. No es... Ya mi generación tuvo que adaptarse. Las que vienen atrás míos ya como que ya lo van entendiendo. Yo creo que a los de 40 años hoy les queda más claro todo. Y lo aceptan más. Es que el cambio va a venir... Lleva mucho tiempo los cambios. Sí, quizás entre 20 años ya ni se hable de la condición trans porque... Es que la verdad, la condición sexual, ¿viste? Hay cosas peores. Hay cosas peores, terribles, que la gente no pregunta. Si no preguntan. Si es pedófilo, si es violador, eso no porque son caballeros. No, no, no. Eso es importante, saberlo y sacarlo. El resto es una condición, una situación que no tiene explicación. Yo todavía no... Yo soy la generación que todavía no la entiende. Sí, lo respeto y lo apoyo, obviamente. Pero, viste, vos le buscás una explicación. Pero sí me parece que tiene que tener su lugar y tiene que respetárselo. Eso sí, eso es importante. Eso es muy importante. Como te decía, hay cosas graves que en los trabajos no le preguntan. En los test no... Que no son más peligrosos. Pero bueno, ¿es tu primera película? Es mi primer largometraje, sí. Ah, existe cortos, me habías dicho antes. Sí, muchos cortos. Ah, esta es la primera. Ah. Muchos cortos. La mayoría en Super 8 en los últimos 6, 7 años. Hice muchos en digitales, pero ni los muestro. Y... No te gusta. No. Si a la le gusta el Super 8, está bien. Así que, sí, fue como... Un nuevo comienzo para mí el cine en Super 8. Y ojalá que puedas ir filmando. Ah, mirá. Un nuevo comienzo. Está bueno eso. ¿Dónde estudiaste cine? En el Cielo. Ah, lindo lugar. Sí. Un lugar nuevo, muy bueno. Sí, estudié... Estudié de la Cama 2005, 2008. Sí, sí, pero es muy reciente, tiene pocos años, sí. Y se filma mucho. ¿Verdad que se filma? ¿Ah, sí? Se filma mucho. Hacemos la tesis en 6 milímetros. Ah, qué bueno. No sé hoy cómo estará la escuela, ¿no? Pero en su momento era bastante dinámica las clases y la forma en que se filma. Se filma casi todos los fines de semana. Entonces, a nivel técnico... ¡Qué lindo! Qué lindo. Me encanta cuando ponés filmar encima. A veces veo que están buscando siempre, no vos, pero sí otros, directores que están buscando actores, actrices. Yo he colaborado mucho también para trabajar como actriz en algunos lugares hace muchos años. Y la experiencia. Es hermoso. Por lo menos a los chicos los ves trabajando... Y uno aprende ahí. Aprende estaría ejercicio. Pues son estudiantes que están recibiéndose, pero trabajan con el personalismo de cualquier director ya recibido y que va por su quinta película. Es maravilloso. ¿Qué tenés de propuesta ahora? ¿Pensando algo? Y estoy escribiendo y a la vez filmando mi segunda pelita. Que no tengo un nombre muy definido. Estoy trabajando con multiformatos filmicos. ¿Qué es multiformato? 16 milímetros, super 8 y diapositivas 5 milímetros. Y la idea que se hace es contar la vida de Alicia, que es una mujer que trato de ilustrar de una manera poética, si se puede, su cartografía de amor a lo largo de la vida. Así que algunas cosas ya las tengo firmadas y estoy como escribiendo la parte poética y y otras cosas todavía me faltan muchísimo mal. Así que ojalá que para el año que viene. Ah, está bien. Sí, porque lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Bueno, es que me encanta lo que haces. Gracias. Me encanta lo que haces. Es un hallazgo encontrarte. Me gustaría que nos conectemos con los chicos estos de Grupo de Super 8. Sí, cuando quiera venimos. Sí, sí, me encantaría porque la verdad que todavía haya máquinas, cámaras, Super 8 es una maravilla y que haya película, que es lo que no se conseguía. Me alegro por esa casa que tiene celuloide en San Telmo. Hay cosas que nos pregunten y le hacemos la conexión a convenirse para que les digan dónde. Bueno, te agradezco mucho y repetirnos los días que estás en el Centro Cultural de la Cooperación. Todos los jueves de mayo, 20 horas, a las elecciones formales. Así que los espero. Voy a estar yo presentando siempre la película. Ah, qué bueno. Te pueden ver ahí. Y Alma y Lenora también están presentes. ¡Ay, qué lindo! Lo van a poder conocer. Y este jueves hay sorpresa. Alma va a estar ahí interpretando uno de los temas de la película. Son muy lindos los temas de la película. Muy, muy lindos. Y esto queda en la avenida corriente es 1500 y algo. Sí. Frente de San Martín, si no me equivoco. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias a vos. Bueno, seguimos.